Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, arrancamos con esto que es metabolismo hidrosalino de que vamos a hablar básicamente de estos electrolitos que función tan importante cumplen para mantener lo que es la homeostasis en el cuerpo sobre todo en lo que va a ser el manejo del agua en los diferentes comportamientos corporales nuevamente el mantenimiento de la presión, pH la verdad que estos influyen en grandes niveles y conocerlos y sus valores normales es súper importante más que nada también para ustedes en el laboratorio algunos van a tener mucha más prepordenancia que en otros pero estos son bastante interesantes para saberlo ¿bien? entonces antes de arrancar directamente de hablar de ellos vamos a hacer una pequeña introducción a todos los que son los compartimientos de líquidos corporales para así nos queda bien en claro de qué estamos hablando cuando mantenemos el equilibrio entre los mismos ¿bien? entonces arrancamos con eso y después hablamos de cada uno de estos componentes que tenemos acá en pantalla bien chicos, empecemos a hablar de los que son los compartimientos corporales ¿bien? en cuanto a esto, seguramente por algún lado han escuchado hablar que los seres humanos somos básicamente agua ¿sí? y eso en realidad si lo escucharon no está mal eso sí, es verdad pasa que uno cuando dice esto suena bastante raro porque dice bueno yo me miro, me toco y soy sólida entonces digo el agua ¿dónde está? ¿dónde está todo ese líquido? que no lo veo el tema es que nos estamos olvidando que nosotros estamos constituidos por estas unidades que son las células y si recordamos de biología una célula tenía en su interior el citoplasma que el citoplasma ¿sí? tenía, estaba formado por lo que era el citosol que era la parte líquida y el citoesqueleto que iban a ser las proteínas ¿bien? pero bueno, ese citosol ¿sí? es líquido entonces nuestras células ¿sí? que son los constituyentes de absolutamente todo lo que somos tienen gran contenido acuoso en su interior ¿sí? entonces es verdad un 60% de lo que somos nosotros van a ser líquidos y el otro 40% va a estar compuesto ¿no? toda la parte sólida estamos hablando de proteínas estamos hablando de minerales estamos hablando de lo que va a ser grasa ¿sí? ahora una cosa con esto ¿sí? antes de empezar a hablar de cómo se distribuyen estos compartimentos y cómo se sigue repartiendo el agua esto que estamos diciendo ahora y cómo lo vamos a dividir lo estamos haciendo para un adulto ¿sí? de una talla estándar estamos hablando de aproximadamente 60-70 kilos y un metro y 70 de altura ¿bien? eso es lo que se utiliza estandarizado vamos a ver que hay ciertas cosas que van a alterar ¿sí? estas proporciones de las que estamos hablando este 40-60 que estamos hablando ahora en el ejemplo ¿sí? entonces ahora ahora vamos a tocar eso vamos a seguir con cómo se distribuyen estos líquidos ¿bien? entonces de ese 40% que son sólidos no nos olvidamos no nos interesa a mí lo que me interesa ahora es ver qué está pasando con ese 60% de líquidos ¿bien? entonces vamos a ver que dos tercios de todo ese líquido va a estar en lo que es el compartimiento intracelular o sea ese líquido que está ¿dónde? adentro de nuestras células y todo lo que está por fuera de la célula va a componerme lo que es el compartimiento extracelular ¿sí? entonces compartimiento intracelular ¿sí? dos tercios de ese 60% de los líquidos están adentro de las células y compartimiento extracelular un tercio de ese 60% va a estar por fuera de las células ¿bien? ahora lo que tenemos es que ese fluido extracelular va a estar repartido en otros dos espacios ¿sí? en realidad tres ahora vamos a nombrar el tercero pero lo voy a dejar para el accidente de APO entonces ese fluido extracelular ¿sí? se va a estar dividiendo en un 80% en lo que es el compartimiento intersticial y un 20% en lo que va a ser el compartimiento intravascular ¿qué es el intersticio? si ustedes recuerdan las células ¿sí? que se están conformando a los organismos que son pluricelulares están matriz entonces hay todo un espacio que va a ser un espacio comunicante entre lo que van a ser los dos sanguíneos ¿sí? donde van a volcarse sus contenidos a ese espacio y las células también van a volcar su contenido a ese espacio ¿sí? ese espacio entre las células es lo que era el intersticio ¿sí? entonces ahí también es un medio acuoso ¿sí? y después tenemos el líquido que es intravascular este líquido que está dentro de los vasos ¿sí? y ¿cómo se llama ese líquido? se llama plasma ojo que no decimos sangre porque cuando uno habla de sangre que estamos hablando de este tejido ¿sí? conjuntivo especializado estamos hablando de la parte líquida que va a ser el plasma estamos hablando de una parte sólida que van a ser los elementos formes ¿cuáles son los elementos formes? los eritrocitos los nibleucocitos ¿sí? y los trombocitos glóbulos rojos glóbulos blancos y las plaquetas y la culpa de que no le podamos decir células a todo esto y que tengamos que decir elementos formes las tienen las plaquetas porque en realidad las plaquetas no son células sino que son pedazos de unas células mucho más grandes que son los megacarucitos que están en la médula ¿sí? entonces no es todo sangre estaría mal de ser eso la parte líquida es el plasma y el plasma ¿sí? volviendo a este tema del agua que es muy fundamental en todo esto vamos a ver también a todos los iones que son justamente los eritrocitos y lo que nos va a interesar tocar hacia el final de todo lo que es esta clase el plasma está compuesto un 91% por agua después tenemos iones y otras sustancias en el medio ¿sí? pues lo vamos a nombrar pero obviamente volvemos al mismo contenido de que es completamente líquido entonces recapitulando esto para que nos queden claros cuáles son los compartimientos cuando estamos distribuyendo a la parte líquida estamos hablando que dos tercios de todo ese líquido corporal total va a estar formando lo que es el compartimiento intracelular ¿sí? después tenemos un tercio que va a estar formando lo que es el compartimiento extracelular de ese líquido extracelular vamos a tener que un 80% va a estar formando el compartimiento intersticial y un 20% va a estar formando lo que es el compartimiento intravascular hay otro porcentaje muy chiquitito ¿sí? fíjense que en eso no nos entraría porque ya tenemos 100 pero hay un tercer compartimiento extracelular que se llama transcelular ¿sí? ese transcelular lo vamos a hablar más adelante ¿sí? entonces esto es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede bien en claro porque es lo que vamos a utilizar más adelante para ver cómo pasan los electrolitos de un lado para el otro y cómo pasa el agua de un lado para el otro entonces tenemos que tener bien en claro cuáles son estos compartimientos ¿bien? lo segundo que vamos a tener que entender yo hace un rato les había dicho que todo esto de 40-60 y la siguiente distribución lo estábamos hablando en un adulto estándar ¿sí? y que eso era había que aclararlo porque vamos a tener diferencias que tienen que ver en cuanto a lo que va a ser la edad el sexo ¿sí? y la constitución de las personas y después un caso en especial que es el tema del embarazo esto se debe fundamentalmente a la diferencia que hay entre los tejidos ¿bien? por ejemplo si yo les hablo del tejido colectivo denso o les hablo del tejido óseo estos tienen una cantidad despreciable de agua entonces eso no me mueve la balanza pero si yo comparo el tejido muscular y el tejido adiposo eso sí me mueve mucho la balanza ¿sí? porque el tejido muscular tiene mucha más cantidad de agua que el tejido adiposo ¿sí? fíjense en que el tejido muscular tiene un 75% de ese tejido muscular es agua mientras que el tejido adiposo solamente un 10% va a ser agua entonces cuando hablamos de la constitución ¿qué les parece quién va a tener más líquido? ¿sí? una persona que es obesa o una persona que tiene mucho músculo ¿sí? entonces en realidad una persona que es obesa va a tener menos cantidad de líquido que una persona que tiene mucho músculo por esta distribución de la parte de los tejidos ¿sí? eso tiene que ver con la constitución física del individuo y en esto también tiene que ver la distribución corporal de músculo y de grasa es diferente entre los dos sexos biológicos se considera que el hombre tiene mucha más distribución muscular que la mujer mientras que la mujer tiene mucha más distribución adiposa ¿sí? las mamas ¿sí? son adiposas ¿sí? la distribución que tenemos a nivel de las caderas ¿bien? entonces de vuelta la el porcentaje en los hombres de líquido va a ser mayor que en las mujeres y esto tiene que tener también que ver el tema de las edades ¿sí? en los adultos mayores está pasando algo de que el contenido total de agua es un 50% fíjense en que 10% menos de lo que estamos hablando y en referencia a los recién nacidos ¿sí? o a los infantes que tienen un 70% ¿sí? de líquido ¿sí? obviamente están un 20% por debajo de cómo arrancamos en esta vida esto tiene que ver por determinada por un montón de cosas en realidad ¿sí? por un lado porque se empiezan a fallar los mecanismos de regulación de importe y de de exportación o de ingreso y de egreso de lo que es el agua ¿sí? empieza a esto a estar fallando entonces hace que las personas mayores se deshidraten mucho más rápido empiezan a perder masa muscular y se gana tejido adiposo y ahí volvemos a lo que hablamos recién ¿sí? y además hay otros procesos que son degenerativos que hacen que a niveles más groseros se empiece a perder líquido también como por ejemplo a nivel de los que son los discos intervertebrales ¿sí? por eso es que los adultos mayores se van encogiendo se van achicando estos discos intervertebrales son espaciadores entre las vértebras que son los huesos que forman la columna que nos da el eje corporal ¿sí? entonces si esos se deshidratan se achicharran el espacio que tengo entre las vértebras se achica ese eje ¿sí? longitudinal disminuye o disminuye la altura por eso los abuelitos se hacen cada vez más chiquititos ¿bien? en cuanto a los recién ácidos no los recién ácidos sí tienen mayor proporción de líquidos por ejemplo y el último caso que tenemos para hablar de acá en los que se va a alterar esto es el embarazo y en el embarazo es lógico que esté alterado la cantidad de líquido porque estamos por un lado tenemos lo que es el líquido amniótico ¿sí? todo ese líquido donde está adentro de la placenta donde está inverso el feto y segundo que estamos generando toda una nueva vida ahí adentro ¿sí? donde también tiene todo un sistema circulatorio y los líquidos que lo componen entonces las mujeres embarazadas ¿sí? están responsables de una doble circulación ¿sí? entonces es obvio que las cantidades de líquidos corporales que va a haber en el embarazo van a ser mayores que cuando no está presente esta condición obviamente que va a ser un aumento fisiológico normal de la cantidad de líquidos que tiene esa persona ¿sí? entonces volviendo sí ya sé que hace 10 minutos que le estoy hablando de lo mismo pero para que nos quede bien en claro compartimientos de líquidos corporales estamos hablando de primero esta distribución de un 40% de sólidos y un 60% de líquidos ese 60% primero se me va a distribuir en los que va a ser compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular y ese compartimiento extracelular está compartido por lo que va a ser el compartimiento intersticial por lo que va a ser el compartimiento intravascular y por lo que va a ser ¿sí? el compartimiento trancelular y estas distribuciones de líquidos van a depender de la composición ¿sí? de los tejidos ¿sí? entonces de la constitución de los individuos de la edad del sexo y obviamente hay como una condición extra que tenemos ahí del tema del embarazo eso va a ser que las proporciones de las que hablamos sobre todo este 40-60 se vean alteradas dependiendo de las condiciones del individuo al que estamos haciendo referencia ¿bien? entonces esa última parte bien resumida es lo que a mí me interesa que les quede más que nada de lo que acabamos de hablar recién ¿bien? bien chicos acá estamos poniéndole el énfasis sobre todo a este gráfico que tenemos acá en la derecha a la relación que va a haber entre estos compartimientos porque no son herméticos ¿sí? sino que vamos a ver que obviamente para que no haya ¿sí? un desequilibrio ¿sí? que pase todo para todos lados hay ciertas presiones por ejemplo lo que va a ser la presión oncótica la presión hidrostática la presión osmótica ¿bien? y ciertos efectos de que van a estar preponderantemente cuando hablemos de lo que es el equilibrio a nivel eléctrico o de concentraciones ¿bien? que hacen que cada uno de estos compartimientos tenga su regulación y tenga proporciones de líquidos dentro de todo bastante constantes como estamos viendo ahí fíjense que nos hablan que el líquido entre el celular son 28 litros el intestinal 11 litros y el plasma 3 litros aproximadamente ¿bien? entonces ¿qué está bueno de acá? ver este tema de estas ida y vueltas que hay entre todos estos hay relaciones y hay siempre intercambio entre los compartimientos de líquidos corporales esos intercambios se tienen que dar en equilibrio ¿sí? fíjense con todo lo que les nombré recién todo eso tiene que estar de cierta manera de que esto funcione esa forma de buscar el equilibrio es lo que se busca entonces la homeostasis del medio interno ¿sí? en monostasis de la regulación y el mantenimiento de las condiciones en un grado de funcionamiento fisiológico ¿bien? entonces de acá hay una cosa interesante ¿sí? fíjense que tenemos yo ya les había hablado el tema de los ingresos y los egresos ¿sí? muchas veces el ingreso tiene que ver con este mecanismo de la sed ¿bien? y la incorporación del líquido ¿bien? y los egresos ¿sí? las pérdidas las tenemos a nivel de los riñones con lo que es la orina ¿sí? de los pulmones ¿sí? parece medio raro pero bueno perdemos lo que es humedad a través de lo que es los pulmones ¿sí? seguramente han visto si uno empaña el aliento sobre un vidrio que hay condensación entonces es humedad y agua ¿sí? se pierde líquido hablamos de las feces ¿sí? también hay líquido por ahí de lo que es el sudor y también a través de la piel se pierde agua constantemente ¿sí? entonces tenemos ingresos y tenemos egresos entonces la regulación del volumen total corporal de agua es interesante ¿no? es una de las cosas que es importante a nivel fisiológico en el cuerpo de hacerse otra cosa que llama la atención en este en este gráfico ¿sí? es ahí el costadito que tenemos a los linfáticos ¿sí? el sistema linfático seguramente ustedes ya lo escucharon nombrar si no fue en biología fue en inmunología ¿sí? ¿se acuerdan? cuando se habla de los órganos linfáticos y se habla del sistema linfático sobre todo en inmuno se le pone énfasis a los que son los nódulos o los ganglios que son estos grandes filtros bien y además sitio de maduración de células del sistema inmune ¿qué son los linfáticos? los vasos linfáticos van a constituir todo un sistema de desborde del líquido tisular o del líquido intersticial que no puede devolver por sus propios medios a la circulación sanguínea y lo hace a través de los vasos linfáticos convertida en este líquido que se llama linfa y que tiene una composición extremadamente similar al plasma ¿sí? entonces esto me devuelve todo ese filtrado del intersticio hacia el sistema venoso ¿sí? circulatorio ¿bien? después chicos yo les voy a armar porque hay un montón de cosas de acá que son de de un repaso anterior ¿sí? no quiero perder tiempo yéndome muy a profundo sobre temas que ya los vieron para poder aprovechar ver más más de las cosas que nos tocan entonces ustedes tienen como la suerte y la desgracia de que yo doy biología y doy inmuno y además doy anatomía entonces tengo armado ya powers narrado por suerte además con todos estos contenidos así que lo que les voy a armar es un anexo ¿sí? que va a ser tipo Frankenstein con todas estas cosas que les estoy hablando sobre todo el tema de bueno linfáticos que les nombré recién y más que nada toda la parte de transporte celulares para después poder entender un poquito cuando hablamos ¿sí? de los electrolitos y de cómo van a difundir o cómo van a transportarse a través de todos estos compartimientos ¿sí? entonces eso se lo voy a poner se lo voy a subir como un anexo y van a tener esa información para chequear si yo les hablo de algo en este power y de golpe se dan cuenta de que no se acuerdan lo que vieron en biología o no se acuerdan esas cosas que por ahí se tocaron en materias anteriores de la carrera ¿bien? entonces eso es lo que me interesa que vean ahí en ese gráfico ¿sí? sobre todo está bueno el tema de las relaciones igual me conocen y saben que gráficos como este lo van a tener de diferentes maneras creo que en cuatro o cinco diapositivas más para poder que nos quede bien en claro las relaciones que tenemos entre estos compartimientos ¿sí? y acá tenemos de vuelta ¿sí? yo ya les había nombrado en la diapos anterior que en realidad en ese compartimiento transcelular no tenemos solamente al compartimiento intersticial y al compartimiento ¿sí? intravascular sino que hay un tercer compartimiento ¿sí? al que llamamos transcelular y este compartimiento transcelular a veces nos queda perdido ahí depende de algunos libros o si no los nombran pero también es interesante este ¿sí? estamos hablando de aquel líquido que va a estar circunscrito a ciertas áreas específicas por ejemplo ¿sí? los espacios sinoviales estamos hablando de las articulaciones sinoviales estas que tenían cápsula y dentro había este líquido a lo que es la cavidad peritoneal ¿sí? a lo que es la cavidad pericárdica a lo que es la cavidad pleural por ejemplo la cavidad intraocular ¿bien? son todos lugares ¿sí? donde hay pequeñas cantidades de líquidos en condiciones normales cuando estamos hablando sobre todo ¿sí? de estos espacios si vamos a hablar de que son interesantes para nosotros sobre todo cuando hay patologías porque son los llamados espacios potenciales ¿qué quiere decir? que en condiciones normales nunca voy a encontrar más de 100 mililitros de líquido ahí adentro tengo líquido en condiciones normales en pequeñas cantidades porque todos estos son lugares donde voy a tener fricciones entre las diferentes hojas ¿sí? que están componiendo los límites de estas cavidades ¿sí? o de estos compartimientos espacios virtuales o potenciales que estamos hablando por ejemplo ¿sí? cuando hablamos de el pericardio es una membrana fibrocerosa que recubre el corazón y los grandes vasos el corazón no es estático el corazón late y cuando late se contrae ¿sí? y se extiende y ese movimiento ¿sí? fíjense que tiene que tener algo que lo deje moverse libremente que no me roce con nada porque en el roce o en la fricción ¿sí? ahí tenemos daño yo no quiero que se me dañe el corazón no quiero que se me dañen las articulaciones no quiero que se dañen los órganos ¿sí? la mayoría de los órganos abdominales ¿bien? entonces hay pequeñas cantidades ¿sí? de líquidos ¿bien? ahora ¿por qué se llaman espacios potenciales? porque cuando hay alteraciones ¿bien? en las fuerzas que me mantienen en líquido en cada uno de estos compartimientos ¿sí? o hay alteraciones en la composición iónica o la composición de los solutos que tengo en cada uno de estos compartimientos ahí entro en un grado fisiopatológico ¿sí? y entonces a veces puede haber tanto sea por trasudado o por esudado ¿sí? acumulación anormal en estos espacios potenciales ¿bien? que vamos a hablar que podemos hablar de tener edema o podemos hablar de tener derrames ¿sí? esos se los voy a nombrar en un ratito ¿sí? entonces bueno también son interesantes estos y ese líquido trasudado está bueno para tenerlo en cuenta dentro de lo que es la visión grande que teníamos recién de los compartimientos de líquidos corporales ¿sí? en realidad en condiciones normales me están constituyendo muy poquititos y en conjunto hablamos de uno a dos litros aproximadamente en realidad están más cercanos al litro solamente que a los dos litros ¿bien? bueno ahora en un ratito nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de los que van a ser los cationes y los añones y la distribución que van a tener dentro de los diferentes compartimentos pero antes de llegar a eso nombremos algunas generalidades para saber cuáles son los fundamentos o a grandes rasgos en que se están diferenciando estos compartimentos de los que venimos hablando entonces el líquido intrasolar vamos a ver que va a contener grandes cantidades de potasio de magnesio proteínas sobre todo ¿sí? y en cuanto a partida va a tener menos cantidades por ejemplo de calcio ¿sí? menos cantidades de bicarbonato y menos cantidades también de lo que va a ser el sodio ¿sí? menos cantidad no significa nada es decir menos cantidades que el otro ¿bien? va a incorporar todos los que van a ser los nutrientes que vienen desde lo que es el líquido extracelular ¿sí? nutrientes también oxígeno y al líquido extracelular va a volcar dióxido de carbono ¿sí? y todos aquellos productos del metabolismo celular a grandes rasgos entonces en el líquido extracelular hablemos del vascular y el intersticial pobrecito ya el trancelular acá no nos olvidamos ¿sí? vamos a ver que el vascular es el líquido contenido en los vasos sanguíneos ese plasma está formado un 91% de agua un 7% de proteínas y atención acá ¿cuál va a ser la proteína más importante? ¿sí? la albúmina la albúmina es la que está en mayor proporción y además es una de las más importantes que tenemos ahí ¿sí? y el 2% que nos queda son otros solutos ¿sí? iones, etc. el líquido intersticial ¿sí? va a ser aquel líquido que está contenido en el intersticio que era este espacio entre las células ¿bien? este va a ser muy similar en su composición al plasma porque es un filtrado que proviene de ahí que llega desde los capilares ¿sí? pero ¿en qué va a diferir? en el tema de las proteínas las proteínas ¿me quedaron dónde? en los vasos sanguíneos ¿sí? porque las proteínas ¿sí? generalmente tienen mayor peso molecular y no pueden atravesar los capilares con tanta facilidad ¿quiere decir que no voy a encontrar ninguna proteína? no voy a encontrar proteínas ¿sí? pero en mucha 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 menor cantidad que lo que tenía en el espacio ¿sí? intravascular ¿sí? este líquido intersticial entonces va a tener un subletacuoso donde va a haber también aminoácidos azúcares ácidos grasos coenzimas hormonas neurotransmisores salas minerales productos de desechos ¿sí? entonces fíjense que este realmente es un medio ¿sí? es como bien incluso es intersticio es bien intermediario está ahí en el medio donde pasa todo ¿sí? en este vuela para el lado es como es el punto medio entre lo que va a ser el intravascular y lo que va a ser las células que son los dos grandes núcleos que tienen que comunicarse y este está en el medio ¿sí? ahora ¿de qué va a depender básicamente todo esto que dijimos recién de los intercambios que haya entonces entre los tejidos ¿sí? la célula de los tejidos y la sangre ¿sí? entonces fíjense por eso es que encontramos tantas cosas acá en el medio ¿sí? este también es importante pero en general uno siempre se enfoca en lo que va a ser la célula y lo que va a ser ¿sí? el compartimiento intravascular porque esa relación en la que uno habla y a veces nos olvidamos que en el medio está este intersticio y en todo esto ¿sí? un componente que a veces nos olvidamos lo venimos nombrando pero es como que está tan metido que quizá no le damos la importancia que tiene y es el agua ¿sí? el agua es extremadamente importante ¿no? vamos a ver que obviamente es importante para la vida sin agua no vivimos sin agua no se puede llevar a cabo ninguno de los procesos químicos a nivel celular ¿sí? y vamos a ver que a nivel de todo lo que es este regulación del mecanismo ¿sí? hidrosalino y demás el agua va a ser un regulador de la osmolaridad ¿se acuerdan de la osmolaridad? que era la cantidad de partículas que yo tenía una solución está que las medidas de los moles ¿sí? unos moles igual a un mol un mol era equivalente a 6,02 por 10 a las 23 partículas ¿bien? me importa eso no es para de vuelta refrescarle conceptos que ya habían visto entonces el agua es en realidad el elemento más importante que tiene el organismo ¿sí? y hasta ahora por suerte uno de los más abundantes de la naturaleza en el caso del organismo sí es tan interesante y tan importante porque toda la actividad intracelular se está realizando en ese medio líquido lo que les decía recién sin esto no tenemos interacciones químicas sin interacciones químicas no vivimos ¿bien? y el tema de cómo se mantiene el equilibrio cómo se mantiene la homostasis tiene mucho que ver en el movimiento que van a tener los elementos que ingresan y egresan de la célula ¿sí? y estos están medidos a través del movimiento de agua el agua entra o sale y cuando entra y sale me está arrastrando con ella ciertas cosas como por ejemplo los electrolitos que estábamos hablando ahí o los productos de desecho ¿sí? no solamente eso sino que obviamente el agua tiene otras funciones ¿sí? forma parte de los que eran las serviciones grandulares va a ser el solvente entonces de todas estas reacciones químicas de las que estamos hablando va a ser un medio de transporte ¿sí? también lo acabamos de hablar recién en cuanto a lo que es la temperatura el agua es un termorregulador ¿sí? mantiene la bolemia la cantidad total de líquido que tenemos en el cuerpo ¿sí? a través de eso también se mantiene la presión arterial ¿sí? la presión y obviamente va a dependerme también del agua la concentración de los electrolitos que yo tengo ¿sí? entonces el agua va a ser este elemento que va a estar pasando por absolutamente todos los compartimientos y en base al agua es que se realicen un montón de los conceptos ¿sí? de intercambio a través de estos compartimientos ¿sí? estos conceptos de hablar de osmolaridad hablar de presión osmótica presión hidrostática ¿sí? para hablar de las concentraciones que van a tener de un lado del otro ¿sí? el agua va a estar extremadamente metida a través transversal a todos esos temas ¿sí? entonces no nos olviden de la importancia que tiene el agua para nosotros y la importancia que tiene el agua como este regulador o como este ¿sí? parámetro que me está marcando ¿bien? el eje de cómo se están transportando ¿sí? estas sustancias que son tan importantes para lo que va a ser el metabolismo hidrosalino ¿sí? hidrosalino estamos hablando de agua y sales ¿sí? o sea, en realidad estos electritos que estamos nombrando y los cuales seguimos a desarrollar más adelante bien ya que estuvimos hablando del agua me interesa volver a retomar este concepto ¿sí? fíjense que este gráfico es muy muy parecido al que vimos hace un par de diapos pero de forma longitudinal y obviamente este es un poquito más lindo que el otro gráfico que teníamos ahí pero lo que me interesa de acá es hablar un poquito ya que de vuelta estamos nombrando la importancia que tiene el agua ¿sí? de lo que es el balance hídrico ese balance hídrico que es el equilibrio entre los ingresos y los egresos de agua en el organismo y su pasaje a través de estos compartimentos de los que tenemos ¿sí? entonces el ingreso del agua va a ser predominantemente por forma exógena o sea aquella agua que estamos incorporando a través de lo que comemos y a través de lo que tomamos ¿sí? y una pequeña cantidad del agua ¿sí? se genera de forma endógena a raíz de reacciones químicas dentro del organismo ¿bien? entonces eso ya está dentro del organismo ¿sí? todo lo que sea agua endógena ¿qué pasa con esta ingesta de agua? ¿sí? la ingerimos a nivel de lo que es el sistema digestivo ¿sí? a través del membrano del sistema digestivo esta agua está pasando a formar parte ahora del volumen del líquido intersticial y de ahí empieza a estar en toda esa vorágine ¿sí? que habíamos hablado de distribución entre los diferentes compartimentos entre el compartimento intracelular y el compartimiento extracelular que estábamos hablando ¿sí? y después tenemos todo lo que va a ser ¿sí? la pérdida ¿sí? o los egresos que tenemos de agua para que este balance hídrico me quede en cero o sea tanto entra tanto se va de formas ¿sí? equitativas ¿sí? de formas igualitarias equilibradas ¿bien? entonces ¿por dónde perdíamos agua? ¿se acuerdan los lugares normales de donde íbamos a excretar agua? teníamos que a nivel del sistema del tracto gastrointestinal o sistema digestivo perdíamos agua con las heces ¿sí? y cuando estábamos hablando de a nivel vascular perdíamos agua por filtración y todo a nivel de los riñones en lo que era la orina ¿sí? después teníamos las pérdidas que se llaman insensibles que son aquellas que no controlamos que es toda el agua que se nos lleva con los pulmones es una que se ha comentado de la humedad que tiene el aire ¿sí? es de que estamos expirando todo el tiempo ¿sí? y aquella agua que se nos va en todas estas secreciones ¿sí? en realidad de las glándulas sudoríparas que tenemos a nivel de la piel ¿sí? esto es interesante que ustedes los tengan y que este balance hídrico es fundamental para la sobrevida de los pacientes ¿sí? y que muchas veces cuando este balance hídrico se ve alterado nos está dando una indicación de que el paciente algo mal tiene ¿sí? por ejemplo una de las cosas que tenemos para recordar eso se acuerda cuando vimos patología diabética y que decíamos que uno de los síntomas para recordar de los diabéticos es que van a tener poliuria y polidipsia ¿qué es poliuria? ¿sí? y van a orinar un montón y ¿qué va a ser polidipsia? ¿sí? la sensación constante de sed ¿y esto por qué viene? porque de vuelta ¿sí? ¿qué pasa? el diabético tiene mucha cantidad de glucosa en sangre entonces no es que la glucosa en sangre me está haciendo el efecto que tiene el sodio por ejemplo de retener agua pero la glucosa en sangre estamos eliminando un montón por orina ¿sí? en el caso de los diabéticos y cuando elimino glucosa la glucosa ahí me está arrastrando más agua y por eso es que el diabético orina más y entonces cuando tengo esas pérdidas de agua ¿sí? lo que tengo después es esa sensación de sed porque el cuerpo que busca siempre el equilibrio entonces se dice bueno se me está yendo el agua por ahí tengo que incorporar de alguna manera ¿sí? bueno estimulo todo lo que es el mecanismo de la sed para que esta persona ingrese a agua ¿sí? entonces fíjense como de vuelta ahí tenemos una representación de como este balance hídrico es solamente importante y como lo podemos asociar con diferentes patologías ¿sí? entonces de vuelta chicos acá lo que me interesa es que tengan en cuenta eso más que nada ¿sí? de vuelta todo lo que hemos hablado de cómo se incorpora el agua cómo se va el agua ¿sí? y la importancia entonces de este balance hídrico bien chicos entonces ahora sí vamos a empezar a plantear cuáles son bien las diferencias que tenemos entre lo que es el medio intracelular y el medio intracelular en cuanto a la distribución de estos electrolitos que nos van a interesar para hablar de todo lo que es el mecanismo de regulación hidrosalina ¿bien? ¿son electrolitos lo único que tengo en estos medios? no también tengo componentes no electrolíticos como va a ser ¿sí? la glucosa super importante los aminoácidos la urea ¿sí? pero en estos cationes y añones es donde nos estamos enfocando en este momento ¿sí? ponemos el enfoque acá pero no se olviden de que no es lo único que hay en el medio ¿sí? también hay otros componentes que influyen ¿sí? en lo que es la regulación pero vamos a ponerle el ojo en esto entonces vamos a diferenciar ¿sí? cationes son positivos añones son negativos ¿sí? y las cargas nos van a interesar porque vamos a ver que hay distribuciones ¿sí? hay equilibrios que tienen que ver con lo que va a ser el gradiente químico o el gradiente eléctrico entonces nos interesa hacer esa distinción entre cationes y añones ¿no? y después obviamente cuando hablamos de gradiente químico estamos hablando de la concentración de solutos que tengamos de un lado y otro de estas membranas semipermeables generalmente las que hacemos referencia son la membrana plasmática de las células y la membrana endotelial de los vasos sanguíneos ¿sí? sobre todo de los capilares ¿bien? entonces viendo acá tenemos separado ¿sí? en un costado se están dando en mini equivalentes ¿sí? la cantidad las proporciones que tenemos de cada uno de estos electrolitos ¿bien? y después tenemos separado ¿no? cuáles son ¿sí? cuánto tenemos de un lado y cuánto tenemos del otro de la membrana ¿sí? o del lado intracelular y del lado extracelular en realidad ¿sí? acá estaríamos separando ¿sí? lo que es la célula de todo lo que no es célula a ese nivel estamos ¿sí? entonces yo en el costado le puse lo más importante y ahora les voy a remarcar qué es lo que me interesa que no haya ninguna duda con respecto a cuáles van a ser los cationes más importantes de un lado y del otro ¿sí? y después también vamos a nombrar cuáles son los aniones más importantes de un lado y del otro en realidad para el laboratorio los tres que tienen que tener siempre en cuenta son sodio potasio y cloro ¿sí? que eso es lo que se mide en un ionograma por ejemplo ¿sí? y que nos dan mucha, mucha, mucha mucha información sobre cómo está el medio interno del paciente ¿bien? entonces hablando de lo que es el líquido extracelular vamos a ver que el cation ¿sí? estrella del líquido extracelular va a ser el sodio ¿sí? entonces sodio es lo que más voy a tener del lado extracelular ¿sí? y este va a ser el responsable de que se me mantenga el agua del otro lado de la membrana y que no tenga todo el agua solamente del lado de adentro de la célula ¿bien? después tenemos que el cation ¿sí? más importante y más abundante del líquido intracelular va a ser el potasio ¿sí? entonces sodio y potasio son extremadamente importantes y me interesa muchísimo que ustedes sepan esta diferencia si yo les pregunto si seguramente sea preguntada de parcial ¿cuál es el cation más importante del líquido extracelular? sodio ¿cuál es el cation más importante del líquido intracelular? potasio ¿sí? y después con respecto a los aniones ¿sí? me va a interesar que ustedes sepan decirme que del líquido extracelular el más importante que tenemos es el cloro ¿bien? que lo estamos marcando ahí en la pantalla y en cuanto a los que van a ser el anión más importante del lado intracelular me interesa ¿sí? que marquen a las proteínas ¿bien? cloro también tenemos de adentro pero en menor proporción que lo otro entonces no es tan importante como las proteínas ¿bien? proteínas me van a interesar porque este tema de que haya proteínas va a ser interesante ¿bien? para poder hablar de un montón un montón de cosas de regulación ¿sí? entonces después seguimos eso es lo que me interesa que se lo sepan ¿sí? sí o sí lo que acabamos de hablar recién yo les pregunto cationes y aniones más importantes del líquido extracelular y del líquido intracelular extracelular cation sodio anión cloro y intracelular cation potasio anión las proteínas ¿bien? después tenemos calcio va a ser más predominante del lado extracelular que del lado intracelular hay muy poquita cantidad del lado intracelular magnesio ¿sí? es también más prepoderante del lado intracelular que del lado extracelular o sea lo contrario que lo estaba pasando con el calcio ¿sí? después tenemos a lo que va a ser el ¿sí? el ácido fosfórico ¿sí? fósforo y los aniones orgánicos ¿sí? todos estos ácidos orgánicos como por ejemplo el lactato que esos son más prepoderantes del lado intracelular y después tenemos el bicarbonato que el bicarbonato ¿sí? está dentro de los aniones todos los que tenemos de este lado y tenemos mucho más del lado extracelular que del lado intracelular ¿sí? y acá tenemos las proteínas que ya las habíamos nombrado ¿bien? entonces de vuelta chicos lo que me interesa bien es que me puedan hacer la referencia en esas cositas que marcamos en el costo fíjense que me tienen con un megáfono ¿sí? y se los acabo de resaltar en vivo y en directo acá para que sepan que eso es interesante eso es importante y lo tienen que saber ¿bien? vamos entonces ahora a seguir un poquito con esto más o menos dar cuáles son los valores normales ¿les voy a preguntar los valores normales de absolutamente todo? no ahora vamos a ver qué de eso es lo que me interesa que ustedes retengan bien y acá tenemos entonces cuáles van a ser las concentraciones normales de estos componentes que estuvimos nombrando recién ¿sí? vamos a ir marcando cuáles son aquellos valores que a mí me interesa que ustedes conozcan de vuelta ¿sí? sodio potasio y cloro ¿sí? van a ser súper importantes que ustedes tengan más o menos los valores de referencia porque otra vez en el laboratorio el tema de los ionogramas son interesantes ¿sí? porque los van a hacer seguramente mucho mucho en lo que va a ser tanto sus prácticas como el resto de la carrera entonces siempre está bueno que ustedes conozcan cuáles son los valores de referencia ¿bien? entonces tenemos en lo que va a ser el líquido extracelular ¿sí? el cation más importante y va a ser el sodio entonces este ¿sí? vamos a ver que está en una concentración aproximada de 135 a 145 mil equivalentes sobre litros ¿sí? es este que tenemos acá ¿sí? ahí estamos marcando al sodio entonces este es uno que me va a interesar que ustedes conozcan cuáles son los valores de referencia y que me sepan decir que este es el valor de referencia en lo que es el líquido extracelular mientras que en el líquido intracelular fíjense cómo me baja ¿sí? la diferencia que hay en este acá tenemos solamente 10 mil equivalentes sobre litro ¿sí? entonces este es uno de lo que hay que saber después otro que habíamos hablado ¿sí? iba a ser el potasio ¿sí? este es el cation más importante del compartimento intracelular fíjense que este tiene ¿sí? aproximadamente 140 mil equivalentes sobre litros ¿bien? ahí lo estamos marcando al amigo potasio y del lado ¿sí? extracelular tenemos solamente de 3,5 a 5,5 mil equivalentes sobre litros ¿bien? esto que tenemos marcado acá ¿sí? entonces fíjense entre estos dos ¿sí? son sumamente interesantes ¿bien? bastante opuestos ¿sí? entre la cantidad que tienen y los dos van a ser aquellos que están unidos así luchando ¿con quién? con el agua ¿sí? que gracias a eso ¿sí? es que tenemos ¿sí? proporciones dentro de todo conservadas de un lado del otro ¿sí? de los compartimentos ¿sí? de los que perdemos toda el agua hacia un lado porque uno le gana ¿sí? la atracción que tiene esta hacia ellos ¿bien? y después el otro que tenemos para marcar iba a ser el cloro ¿sí? el cloro que lo íbamos a tener más del lado extracelular que del lado intracelular ¿sí? fíjense en que del lado extracelular tenemos que condiciones normales tenemos de 100 a 108 mili equivalentes sobre litros ¿sí? este que está acá ¿sí? ¿bien? y que del lado intracelular va a ser solamente de 4000 equivalentes sobre litros ¿bien? esto es lo que me interesa ¿sí? más que nada estos tres son los que me interesa a ustedes que recuerden ¿bien? y después una cosa más importante ¿sí? que también necesito que ustedes conozcan ¿sí? las vamos a marcar acá con violeta es el tema de las proteínas y proteínas me interesa que lo retengan esa información en cuanto a la diferencia entre las cantidades de proteínas que hay entre lo que va a ser el compartimento intracelular y el compartimento intravascular versus lo que va a ser el compartimento intersticial ¿sí? fíjense que entre lo que tenemos dentro del compartimento intravascular y el compartimento intracelular las proporciones son muy similares acá tenemos proteínas que me están hablando de ¿sí? que tenemos aproximadamente 6 a 8 gramos sobre decilitros ¿sí? elegí un mal color que no se ve vamos a borrarlo y ponerle de vuelta ¿sí? a ver si con este amarillo o rojo a ver si este queda bien medio turbio pero ahí se ve mejor que el violeta que haya elegido entonces proteínas fíjense que lo tenemos de este lado y decimos 6 a 8 gramos sobre decilitros y dentro de lo que es el intracelular tenemos aproximadamente 8 gramos sobre decilitros entonces no hay diferencias prácticamente entre este y el otro pero la diferencia la tenemos en el intersticial que decimos que acá tiene muy pocas proteínas ¿sí? muy pocas proteínas esto se lo remarco porque las proteínas cuando ahora vamos a hablar de cuáles son los mecanismos de regulación para que esto pase de un lado para el otro las proteínas cumplen ¿sí? una función importante en entender un montón de esos procesos entonces tengo que entender que donde encuentro proteínas en grandes cantidades tanto en el compartimento intravascular como en el compartimento intracelular y donde voy a tener menos cantidad de proteínas siempre ¿sí? en condiciones normales obviamente en el compartimento intersticial ¿sí? entonces que me interesa que les quede todos estos números esto que tenemos acá ¿sí? y de vuelta con respecto a las proteínas estando hablando de el compartimento intravascular una proteína que no me puedo olvidar y esta los va a perseguir para siempre va a ser cual la albúmina ¿sí? esta que está acá que es la que tenemos en mayor concentración después las globulinas también son proteínas pero la que me interesa ¿sí? ahí que recuerden y que remarquen como importante que ya la habíamos nombrado es la albúmina bueno ya hablamos de la distribución ¿sí? hablamos de los valores normales que interesaban vamos a hablar entonces de cómo se regula el intercambio entre los diferentes compartimentos ¿sí? esto vamos a ver porque se mantiene el equilibrio no quiere decir que sean estáticas las cosas que están pasando de uno al otro acuérdense que no son impermeables hay ciertas fuerzas y ciertas cosas que mantienen ¿sí? a los componentes dentro de su compartimento ¿sí? pero hay un pasaje que eso está obviamente todo regulado ¿sí? entonces eso es lo que vamos a empezar a dar lo importante de todo esto es recordar que el elemento que está mediendo ¿sí? la interacción entre los diferentes compartimentos van a ser las membranas ¿sí? las membranas biológicas entre el compartimiento intracelular y el compartimiento intersticial la membrana que tengo interpuesta es la membrana plasmática y entre el compartimiento intersticial y el compartimiento intravascular la membrana que tengo interpuesta es la membrana en totalidad del capilar ¿sí? entonces con respecto a las membranas lo que tienen es que van a ser altamente selectivas en cuanto a los iones y los nutrientes ¿sí? esto lo que significa es que no va a poder pasar cualquier ión o cualquier nutriente ¿sí? a la membrana si no cumplen con ciertas condiciones que le faciliten ese ingreso hablándose de tamaño de carga ¿sí? de concentración ¿bien? etcétera ahora el tema es que el agua ¿sí? el agua tiene paso libre ¿sí? se acuerdan que habíamos dicho que está pasada ¿sí? como le gustaba y va arrastrando también cosas junto con ella ¿sí? entonces el agua se puede mover ¿sí? a través de las membranas en ambos sentidos ¿sí? hacia adentro y hacia afuera sin ningún tipo de problema ¿sí? lo puede hacer por ósmosis que era la forma ¿sí? en que si pasaba el agua de un lado por otro incluso mediante los que iban a ser canales que eran las acoporinas ¿bien? que eran estos como poros mucho más grandes poros bueno, estos canales mediados por proteínas que tenían la membrana donde podía pasar un montón de agua junta ¿sí? pero el tema es que lo importante de acá es que es completamente libre ¿sí? entonces el agua habitualmente se está moviendo ¿sí? entre los compartimentos extracelular e intracelular de forma constante ¿bien? pero ese movimiento incluso hace que esté todo en equilibrio porque en el fondo ¿sí? si bien hay movimiento entre uno y otro ¿sí? nunca se logra alcanzar en condiciones fisiológicas normales que aumente excesivamente el volumen que yo tengo de agua en uno u otro de los compartimentos ¿sí? o que en contrario disminuya de forma excesiva en uno u otro ¿sí? sino que lo que se mantiene ¿sí? vamos a ver es el equilibrio a través de todo esto ¿sí? y en base a todo lo que tiene que ver con el agua ¿sí? y las concentraciones que va a haber de los solutos es que vamos a tener el concepto de osmolaridad ¿sí? que lo vamos a nombrar a continuación bien entonces metámonos un poco más en detalle con esto de lo que era la osmolaridad ya hace un rato se los comenté pero para que les quede más prolijo les queden escritas las definiciones y demás ¿sí? lo vemos acá ¿sí? entonces vamos a ver que cuando hablamos de osmolaridad ¿sí? y ahora ya vamos a ver porque ahí ponemos específicamente homonidad plasmática a lo que estamos haciendo referencia es al número total de solutos en una solución ¿sí? ¿a cómo qué otra forma tenemos para decirle esto? número total de partículas osmóticamente activas que yo tengo una solución ¿qué significaba que fueran osmóticamente activas? que tenían capacidad de ejercer presión osmótica la presión osmótica era la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable ¿sí? entonces era hacer el efecto contrario a lo que estaba haciendo la osmosis ¿sí? para poder detener ese efecto ¿sí? diciendo bueno agua está acá no vas a entrar más ya estamos ya es suficiente la cantidad de agua que tenemos ¿sí? eso es lo que es la capacidad de tener presión osmótica ¿sí? entonces esto se mide en los moles ¿sí? los moles tenía que ver con ¿sí? unos moles igual a un mol ¿sí? un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas ¿bien? esta constante que teníamos ¿sí? otra cosa que tiene que ver con esto ¿sí? que se tomaba en cuenta era entonces la concentración molar y también el número de partículas en las que desociaba la solución ¿sí? eso es lo que se tomaba en cuenta cuando hablábamos de osmolaridad ¿sí? y osmolaridad era ¿sí? se tomaba el sobre lo que era litros y se llamábamos de osmolaridad estábamos hablando de mil osmoles sobre kilogramos esa era básicamente una de las diferencias a este nivel ¿sí? osmolaridad y osmolaridad los podemos usar de forma interdistinta ¿sí? pero en general en la mayoría de los textos y demás siempre nos referimos a la osmolaridad ¿sí? siempre lo hacemos sobre litros entonces esos son los valores y como lo estamos viendo acá ahora ¿sí? ¿por qué hablamos de osmolaridad plasmática? porque vamos a ver que como el agua se mueve a través de la membrana de zonas de baja osmolaridad a zonas de alta osmolaridad hasta que alcanza la escribimos mótico vamos a ver que entre los diferentes compartimentos de líquidos corporales va a haber en condiciones fisiológicas normales y sosmolaridad a través de los mismos ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que entonces las osmolaridades que yo tenga en el compartimento vascular en el compartimento intersticial en el compartimento intrasular van a ser exactamente iguales por lo tanto una medida de la osmolaridad plasmática que ustedes lo pueden hacer tomando una muestra de sangre analizándola en laboratorio me va a dar una indicación de cómo está la osmolaridad en el resto de los compartimentos ¿sí? por eso es que le ponemos énfasis a esta osmolaridad de acá ¿sí? que cuando vamos a la definición precisa de osmolaridad plasmática estamos hablando de la concentración de partículas en específico del conjunto de moléculas osmáticamente activas en un litro de plasma ¿sí? vamos a ver entonces que esa osmolaridad plasmática va a oscilar en condiciones normales entre los 280 y los 300 milios moles sobre litro en realidad otra puede ser 275 a 290 si eso depende de dónde estén buscando la información ¿sí? yo siempre se lo saco del Witton si es tratado de fisiología igual tengo otros libros más de fisiología que uso para armar los powers a ustedes ¿bien? y algo interesante en cuanto a los electrolitos y eso es de qué depende ¿sí? la osmolaridad va a depender de la concentración o sea de la cantidad de solutos que yo tenga de sodio de glucosa y de urea ¿sí? estos van a ser los tres determinantes en bases a los cuales yo voy a poder calcular la osmolaridad ¿sí? en realidad de todos estos tres ¿cuál va a ser el importantísimo de todos estos el número uno? el sodio ¿sí? imagínense que en el laboratorio no tienen forma de medir urea ni medir ¿sí? nitrógeno uremico ni medir glucosa que no existiría si ustedes me miden el sodio ya con eso ya tengo valores relativamente cercanos a los que sería este valor que estábamos dando acá de referencia ¿sí? tan tan importante es el tema del sodio ¿sí? y su relación que tiene con el agua ¿sí? entonces en condiciones normales vamos a ver que van a ser isosmúticos los diferentes compartimentos y en condiciones patológicas si me llega a variar lo que es la osmolaridad obviamente voy a tener movimientos de agua entre los compartimentos corporales porque lo que se va a buscar es compensar eso ¿sí? bien retomando esto que estábamos hablando entonces es importante entender que a través de lo que van a ser los diferentes compartimentos de líquidos la osmolaridad y la presión osmótica iban a mantenerse de forma constante esto se debe a que el cuerpo no podría soportar desequilibrio osmótico ¿sí? por lo tanto la osmolaridad entre lo que son el líquido intracelular y el líquido extracelular van a ser siempre iguales ojo con esto que sean siempre iguales no significa que no haya momentos en que hay pequeñas variaciones ¿sí? hay pequeñas variaciones de forma constante pero siempre se llega de vuelta en condiciones normales rápidamente al equilibrio que es lo que necesita el cuerpo para poder funcionar en forma correcta ¿sí? hemos hablado hace un ratito del tema de la osmolaridad plasmática y como nosotros podíamos calcular cuanto era esto ¿cuáles van a ser los determinantes? tres habíamos hablado de el sodio habíamos hablado de la glucosa habíamos hablado de la urea la urea ¿sí? yo puedo tener urea o puedo tener ¿sí? lo que es el nitrógeno uremico en sangre cualquiera de los dos lo puedo utilizar como mi tercer determinante ¿sí? ahí en el coste tenemos tenemos cuáles son los valores normales ¿sí? de sodio estamos hablando de 135 a 145 miligramos sobre litro de glucosa 60 a 99 miligramos sobre decilitros en ayuna esto ¿sí? 10 a 50 miligramos sobre decilitros de urea y el nitrógeno uremico generalmente es la mitad entonces estamos hablando de 6 aproximadamente la mitad de 6 a 20 miligramos sobre decilitros ¿sí? de este nitrógeno uremico en sangre ¿sí? entonces vamos a ver que cuando queremos calcular la monaridad lo podemos hacer ¿sí? con el sodio la glucosa y la urea o lo podemos hacer con el sodio la glucosa y el nitrógeno uremico en sangre ¿sí? y la fórmula es como la que tiene ahí dice la monaridad es igual a el sodio multiplicado por 2 sumado al valor que tenga la glucosa del paciente y sumado al valor de urea que tenga el paciente ¿sí? y ahí fíjense que hay una diferencia entre los que en cómo están expresados los las unidades en la fórmula y cómo tenemos generalmente expresadas las unidades en las concentraciones normales o valores normales que conocemos de estos determinantes ¿sí? ahí los tenemos en milios moles sobre decilitros ¿sí? entonces hay muchas veces que lo van a ver o sea cada una de estas de los componentes van a tener ¿sí? su variante de transformación para poder hacer las equivalencias y en algunos casos pueden ser que lo vean ¿sí? la misma fórmula diría glucosa dividido 18 y vean ¿sí? si está la urea dividida 5,6 y si está el nitrógeno uremico dividido por 2,8 ¿sí? que esa sería la forma de llegar a estas unidades como están plasmadas acá en en la fórmula ¿sí? igualmente como les comentaba si ustedes no tendrían los determinantes ni de glucosa de paciente ni de urea ¿sí? y obviamente menos de lo que sería el boom ¿sí? el nitrógeno uremico en sangre lo pueden hacer multiplicando por 2 la cantidad de sodio que tenga su paciente y eso les va a dar realmente cercano al cual va a ser la osmolaridad que están teniendo ¿sí? a nivel corporal bien ¿y cuáles son otros mecanismos que tenemos para ¿sí? hablar de la distribución de los componentes a través de los compartimentos ¿sí? vamos a hablar de la mayoría de los transportes de membrana ¿sí? de esos están todos involucrados yo acá les voy a poner difusión porque es uno de los más nombrados que tenemos juntos con osmosis ¿sí? después tenemos obviamente transportes activos como la famosa bomba de sodio y potasio esa la vamos a nombrar más adelante ¿sí? también están los transportes especializados y demás pero difusión es uno de los que me interesa porque este siglo lo vamos a nombrar uno y otra vez y era de aquel que se producía sin gasto energético y a favor de un gradiente de concentración de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración por ejemplo ¿sí? tenemos a nivel intestinal ¿sí? la absorción de potasio porque tengo mayor potasio en lo que es intestino que lo que tengo a nivel vascular entonces difunde ¿sí? y a nivel de renal ¿sí? podemos por difusión absorber el sodio ¿sí? también teníamos con transporte y demás pero difundía también el sodio ¿bien? otra de las cosas que tenemos por las cuales ¿sí? va a haber una distribución a través de los compartimentos es el llamado efecto donant ¿sí? o también el llamado equilibrio Gibbs-Donant este es bastante importante ¿sí? y es una de las cosas que hace que o sea fundamenta en realidad no hace que no se pierda completamente el agua desde los compartimentos y que se retenga siempre cierta cantidad de agua ¿sí? vamos a ver que se define al efecto donant ¿sí? como el efecto que sucede cuando existen moléculas cargadas de gran tamaño que no difunden a través de una hormona semipermeable y donde entonces su presencia va a cambiar la distribución de las partículas iónicas ¿a qué estamos hablando de esto? estamos hablando ¿se acuerdan? yo les vengo diciendo acuérdense en donde tenemos proteínas ¿sí? la diferencia en la cantidad de proteínas que teníamos en el espacio intravascular y en el espacio intracelular ¿sí? entonces vamos a ver que cuando estamos hablando de efecto donant estamos poniéndole el énfasis ¿a qué? a la capacidad que tienen las proteínas que son aneores de captar cateores entonces a nivel de lo que es la sangre ¿sí? la proteína responsable este efecto donant a la número uno ahí la albúmina ¿sí? esta proteína que tiene cargas negativas ¿sí? pues hacemos que es un anión que es súper grande por lo tanto no difunde atrás del capilar y se va a mantener siempre ¿sí? ahí adentro ¿sí? ¿qué cateón me va a retener el sodio? y que sea el sodio me atraía ¿a quién? al agua ¿sí? entonces hace que siempre se mantenga ¿sí? un volumen constante de agua dentro de lo que va a ser el espacio ¿sí? intravascular cuando estamos hablando de el espacio intracelular ¿sí? la cantidad de proteínas que tengo ahí ¿sí? es grande también tenemos todas las proteínas con el citoesqueleto más todas las proteínas que se generan dentro de la célula ¿sí? en este caso ¿a quién me van a retener? al potasio ¿sí? el potasio también era un gran captado de agua por lo tanto también se mantienen ¿sí? las cantidades constantes de agua dentro de lo que es la célula ¿sí? fíjense que son dos medios donde necesitan que se mantenga estos volúmenes y es importante que se retenga el agua ¿y cómo se explica esto? con el efecto donor ¿sí? o el equilibrio Gibbs-Donnell es exactamente lo mismo ¿bien? otra cosa que tenemos que esta ya también la hemos hablado era el arraste por solvente ¿sí? esto se daba cuando el agua se movía de un compartimiento al otro y entonces arrastraba todas las sustancias que fueran hidrosolubles y si estas sustancias podían difundir o podían pasar directamente por la membrana listo tú mi el agua se la llevaba también para donde iba ella y iban estos solutos y por último el que vamos a hablar ahora es el tema de la filtración ¿sí? filtración es un tipo de transporte pasivo que se dice que se hace a favor de un gradiente de presión hidrostática y como tal va a tener tres requerimientos ¿sí? yo acá les puse dos pero hay uno más que es el área ¿sí? que bueno que también es un requerimiento pero en realidad los dos que me interesa que ustedes focalicen y que tengan bien en cuenta son la permeabilidad y la presión ¿sí? los dos son importantes porque para que esto pase ¿qué quiere decir que es un requerimiento? que tienen que estar los dos si no es permeable no importa que la presión hidrostática ¿sí? y la relación que tengan con la presión oncótica o también llamada presión coloidosmótica haga que pueda filtrar si no tengo permeabilidad no va a filtrar un corno que es lo que pasa por ejemplo la presión hidrostática que tengo en la arteria aorta que es una de las arterias principales del cuerpo es muchísimo muchísimo más que la presión que tengo en el capilar pero la arteria si no tiene un endotelio que sea permeable entonces no tengo filtración en cambio los capilares si vamos a ver que a este nivel son capilares que son sinusoidales son fenestrados algo de esto habíamos hablado cuando nos nombramos en hígado si entonces que hace que son permeables que puedan pasar por ahí las cosas entonces tengo esta presión hidrostática que la presión hidrostática si y va a ser la presión que influyen si que están generando los líquidos sobre las paredes del vaso si esa presión hidrostática va a ser mucho mayor en los capilares arteriales que en los capilares venosos por un tema de la potencia que tiene si la sangre cuando está transcurriendo por uno del otro y la presión oncótica o también llamada presión coloidosmótica era la presión ejercida por los solutos de alto peso molecular como por ejemplo la albúmina ¿si? entonces entre estas dos es que están luchando a ver si hay filtración o si hay absorción dependiendo cuál es la que prevalece en determinados ¿si? lugares de esta membrana semipermeable generalmente esto lo estamos viendo mucho más marcado que ahora lo vamos a ver a continuación a nivel de lo que es ¿si? el compartimento intravascular y el compartimiento intersticial ¿si? entre estos dos está funcionando es donde ponemos más en juego lo que es la filtración ¿si? entonces bueno acuérdense de esto ¿si? difusión efecto donor arrastre por solvente filtración ¿si? osmosis que ya lo habíamos nombrado anteriormente y también dentro de todo esto están los transportes de membrana por eso les había dicho que les voy a armar un video ¿si? de resumen con todas estas cosas que ustedes ya las vieron anteriormente en otras materias para no volver a recargar sobre esto ¿si? esto que ya me tienen escuchando por ejemplo una hora y hice recién trece diapositivas ¿si? yo se le dije es que no se le sabría de nada es que no se le sabría de nada porque eran trece diapos pero bueno para poder explicárselo claramente no eran trece minutos nada más entonces ¿si? que estén tranquilos que si ustedes no recuerdan esas cosas después lo pueden chusmear directamente del anexo igual a mi lo que me interesa que ustedes conozcan es todo lo que estamos poniendo el énfasis acá obviamente y las cosas que son nuevas que están viendo ahora con la materia ¿si? entonces vamos a chusmear un poquito más esta última parte de filtración así podemos ir cerrando esta parte y después les dejo en una segunda toda la parte de cuáles son algunas variaciones fisiopatológicas de los compartimentos ¿si? y después si ahí podemos empezar a hablar del balance hidrostático ¿si? y hidrostático no el balance de los electrolitos ¿si? y la importancia que tienen cada uno de estos los valores anormales ¿si? etc. bien ahora vamos ¿si? a un gráfico más para verlo ¿si? en particular todo esto de las presiones y filtración pero me interesa este en particular ahora para ver lo que es la adición macro de todo esto que estábamos hablando ¿si? tenemos acá por un lado ¿si? esto ¿si? que es la red capilar que está en relación con estas que están acá que son las células ¿si? de los tejidos ¿si? esto que está acá en verde va a ser uno de los capilares linfáticos ¿si? y acá tenemos entonces arteriola y venula ¿si? y esta es la parte más chiquita nos forman toda la red capilar ¿si? estos capilares ¿si? fíjense en la distribución del líquido ¿si? entonces acá lo que estamos teniendo es filtración y tenemos que tenemos que tenemos absorción ¿si? esperen que voy a poner acá el lápiz a ver si les puedo ir dibujando y nos queda mucho mejor ahí estamos pluma entonces acá tenemos ¿si? todo lo que es la red capilar ¿si? todo lo que son los capilares arteriales ¿si? a nivel de los tejidos ¿si? están entonces filtrando ¿si? la los nutrientes ¿si? el oxígeno y demás desde acá hacia las células ¿si? y también hacia lo que va a ser el espacio intersticial ¿si? me quedan en ambos lugares a lo que va a ser el retorno venoso ¿si? va a haber absorción ¿si? y en este caso vamos a tener a las células que las tengo acá y las células van a estar volcando su contenido al espacio intersticial y parte de ese contenido va a volver a los capilares venosos ¿si? y vuelve a lo que es la circulación sanguínea ¿si? entonces con lo que pasa que va del capilar a la célula buenísimo porque es lo que utiliza la célula para llevar a cabo todas sus funciones y con lo que me está volviendo desde la célula hacia lo que es la circulación sanguínea buenísimo porque sigue su camino ahora ¿qué pasa con todo este líquido que tengo en el espacio intersticial? ¿si? con todas estas cosas que vinieron desde los capilares y que ya las células no las quieren y no pueden volver por sí solas al sistema circulatorio y con todas las cosas que volcaron las células al espacio intersticial que no pueden ¿si? que ya los capilares no los quieren el sistema vascular no los quiere y que no pueden quedar acá entonces todo ese líquido sobrante del intersticio ¿si? que ya estaría superando las cantidades que puede sostenerse acá van a ir a donde hacia lo que va a ser el capilar linfático en realidad acá lo que tenemos antes del capilar linfático son los llamados plexos linfáticos ¿si? entonces todo ese filtrado del líquido ¿si? intersticial sobrante ¿si? que va a tener una composición muy parecida a la que va a ser el plasma filtra a través de todos estos plexos linfáticos y entonces empieza su camino a través de lo que es ¿si? la circulación en los vasos linfáticos y acá como se llama eso se llama linfa esta linfa va atravesando todos los que son un sistema de vasos de vasos linfáticos van atravesando los ganglios linfáticos cada vez que se interpone un ganglios linfáticos que son como grandes estaciones de filtro en el medio ¿si? van a ir aumentando de calibre hasta que terminan ¿si? drenando en las venas ¿si? del lado derecho están drenando en lo que se llama la gran vela linfática derecha en lo que es la confluencia entre la vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha y del lado izquierdo está drenando lo que se llama el conduto torácico exactamente lo mismo pero en este caso en la confluencia o sea el punto de unión entre la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda ¿si? entonces esto es lo que vamos a tener de forma constante ¿si? este movimiento es natural de lo que tenemos a través de los compartimentos fíjense acá que estamos orando del compartimento ¿si? intravascular del compartimento intersticial y del compartimento ¿si? intracelular ¿bien? y entonces acá tenemos esos procesos que ya vamos a hablar recién de la relación que había entre la presión oncótica y la presión ¿si? hidrostática a nivel a nivel de lo que es el capilar arterial ¿si? vamos a ver que lo que vamos a tener es filtración entonces los contenidos ¿si? el fluido va a salir desde los capilares hacia el intersticio porque la presión hidrostática va a ser mayor que la presión oncótica por lo tanto voy a tener filtración a nivel de los capilares venosos lo que va a haber es reabsorción porque en este caso la presión hidrostática va a ser menor que la presión oncótica entonces en este caso el líquido está yendo desde el espacio intersticial hacia el espacio intravascular ¿si? fíjense que ahí en el medio ¿si? hay lugares donde la presión ¿si? oncótica hidrostática se mantienen iguales cuando eso sucede no tengo movimiento ¿si? y tampoco voy a tener movimiento de un lado hacia el otro cuando no se den las condiciones de permeabilidad del vaso al que estoy haciendo referencia acuérdense de eso que no es solamente la diferencia entre la presión oncótica y la presión osmótica sino que también súper importante el tema de la permeabilidad del vaso al que estoy haciendo referencia ¿si? y el área también era importante la superficie que tenía en contacto en este caso ¿si? pero las presiones y la permeabilidad eran lo que más me interesaba para que ustedes recuerden esto que estábamos hablando ¿bien? bien vamos a ver que ese proceso de filtración y absorción se va a encontrar en equilibrio ese equilibrio ¿si? está hecho a precepto mediante lo que se llama equilibrio de Sterling que lo que me dice el equilibrio de Sterling es que en condiciones fisiológicas normales todo el líquido filtrado en el extremo arterial va a ser exactamente igual al que se absorbe en el extremo venoso linfático ¿si? entonces quiere decir que no voy a tener ningún proceso dentro de las condiciones normales por lo cual a mí me debería de permanecer líquido de forma asombrante en ninguno de estos compartimentos ¿si? cuando eso pasa ¿si? cuando no se mantiene este equilibrio es ahí que empiezo con estos procesos patológicos cuando estoy hablando de edemas ¿si? que es la acumulación de líquido ¿si? en el espacio intersticial ¿bien? y voy a hablar también de derrames que es la acumulación excesiva de líquido en esos espacios potenciales que estuvimos hablando allá al principio del power ¿si? entonces si se vence el equilibrio de Sterling si no tengo este equilibrio lo que empiezo a tener son estos procesos patológicos que pueden ser edemas o pueden ser derrames ¿bien? bien chicos entonces se los dejo hasta acá que estuvimos viendo todas las condiciones fisiológicas normales así en la siguiente clase arrancamos directamente con estos trastornos que podemos nombrar a nivel de los compartimentos y después empezamos a hablar directamente de lo que son los electrolitos ¿bien? así que bueno chicos quédense tranquilos que les voy a dar un anexo ¿si? y ahora todo esto que les hablé recién me voy a poner a grabarles un video escribiendo yo ¿si? de esa manera también se los voy a subir para que sea complementario a esto la única forma de que no se los suba es que lo haya hecho y hoy se ha sido un desastre a nivel de lo que es informático y lo que puedo hacer con la compu pero espero cruzar los dedos que esté bien así que les puedo subir más material porque sé que acá quizás hay un montón montón de contenido ¿si? y no es tan lineal como lo que veníamos viendo anteriormente en la materia sino que acá se nos intercalan ¿si? un montón de conocimientos previos ¿si? de lo que va a ser biología de lo que va a ser química ¿si? algunas cosas que son de física ¿si? y entonces bueno obviamente que apelar a todo eso hace que tengamos que prestarle mucho más atención ¿bien? así que bueno como siempre cualquier tipo de duda ¿si? de consulta que tengan utilicen por favor todos los mecanismos que tengan disponibles para no quedarse con ningún tipo de duda ¿bien? así que bueno chicos rápidamente nos estaríamos viendo en las próximas clases ¿si? les mando un beso enorme y seguimos en contacto